No todas las herramientas de software de gestión de contabilidad te ofrecen lo que te ofrece ese GIT, que para nosotros el objetivo como somos 100% digitales, tanto portal de cliente o CR, poder trabajar todo online, poder trabajar en la nube, es algo fundamental para nosotros. Y la verdad, muy sencillo para ambos, tanto cliente como asesor, puedes trabajar de manera digital. Gracias por ver el video.